El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, temas de seguridad y sobre la Guardia Nacional. En el encuentro, los gobernadores fijaron su postura sobre el federalismo para trabajar en favor de México. Los mandatarios aseguraron que comparten la convicción de que el trabajo coordinado, respetuoso y de diálogo, con el presidente construye las condiciones para lograr el objetivo que tenemos en común, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades para los ciudadanos. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó en sus redes sociales que concluyeron el encuentro de forma respetuosa. Además llegaron a buenos acuerdos. Concluimos esta noche una reunión cordial y respetuosa entre el presidente arroba López Obrador barra baja y la arroba Conago barra baja oficial, donde de manera conjunta alcanzamos buenos acuerdos. Coincidimos en trabajar de manera coordinada con el arroba Gobernoms en la estrategia de seguridad para alcanzar la paz SIC. PIC. Twitter.com barra SVGJ2V8X Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, December 5, 2018 Alfredo del Mazo reiteró que la administración estatal trabajará de manera conjunta con el gobierno federal y los ayuntamientos mesiquenses, así como con los poderes judicial y legislativo, haciendo a un lado diferencias ideológicas y dando prioridad al bienestar de las familias mesiquenses. En su oportunidad, Andrés Manuel López Obrador ofreció su mano franca a los gobernadores, bajo la promesa de que no violará la autonomía estatal, incluso respetará a los mandatarios estatales que se opongan a la Guardia Nacional. Con información de Twitter, El Sol de México y El Financiero anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.